Me llamo Jack, soy hijo de Stott Conrey. Busco a alguien que me lleve a la mina de mi padre. ¿Homosexual? ¿Gay? ¿Maricón? ¿Invertido? ¿Rompeculos? ¿Hulandrón? Llámalo como quieras, Quique. Pero suéltalo de una puñetera vez. No puedo ir, este trabajo es para mañana a primera hora. Billy, este es tu trabajo. Es curioso, es un punto de vista diferente. ¿Cómo he hecho eso? Es un secreto, ninja. Enséñame a hacerlo. Dinosaur Mammoth. ¿En serio? Pero si son las once y media. Lo sé, llevo aquí desde las once. Mierda, odio no poder alquilar una peli. Sí, piensa en los pobres niños hambrientos de África que no tienen coche. Troy, ¿tu padre te hace regalos como este? Mamá. Pues la verdad es que mi padre se está muriendo de cáncer de próstata, así que no le doy la lata pidiéndole cosas. Debe de ser nuevo. Así es. Ni siquiera es de por aquí. ¿Te encuentras bien? Siento que este brebón te haya asustado. Es inofensivo. Tú me resultas muy familiar. ¿Nos conocemos? ¿Juego alguna vez? No, pero... Lance es el mejor quarterback del estado. ¿Por qué iban a sacar a un suplente? A lo mejor si vais ganando por mucho. ¿Y si Lance se lesiona? Ni se te ocurra pensar que Lance puede lesionarse. Sería un desastre. Oh, vaya, qué tonto. Se me olvidaba que... Yo también tengo una fiesta esta noche, perro. Joey, tú lo oíste. Lo confesó. Dijo claramente que era virgen. Pues ponte las pilas. Jen es una mujer joven, brillante e inteligente que decide qué quiere hacer con su cuerpo. Pero no puedo aceptar tu daga de cristal. Te prometo que no te olvidaré mientras diga. Pues, ¿sabes? Eso no es adiestramiento, es la guerra. Los perdedores mueren y no hay ganadores. Solo quedan piltrafas humanas como mi padre. Te he estado buscando. Creía que solo querías el control. ¿Qué garantías tenemos de que no es una trampa? Piros. Tienes un gran talento, Piros. Solo sé manipular el fuego. No sé crearlo. Mi padre dio su vida por Herodes. Estás mancillando su memoria. Fue un accidente que siguió varias tentativas de cataclismo. A simple vista no, pero probaré con los infrarrojos. Las huellas heladas están claras como el agua. Míreme y no se muevan. No puedo hacerlo. Estoy aquí. ¡Puede hacerlo, Bill! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, yo voy a ayudarle. No le dejarán solo. Confía en mí, Bill. Confía en mí. Mi madre desconoce el motivo de mi visita de hoy. No me ha dado consentimiento ni consejo de ningún tipo. La muerte del pequeño Daniel Nicholson por una enfermedad y otros sucesos me han causado mucho pesar. Pido permiso para atravesar el bosque prohibido y viajar a la ciudad más cercana. Mi intención es reunir nuevas medicinas y regresar. Respecto a aquellos de los que no hablamos, estoy seguro de que me dejarán pasar. Las criaturas perciben la emoción y el temor. Verán que mi intención es pura y que no tengo miedo. Fin. Cuidado con él, es una mala influencia. Voy a considerarlo incumplida. Enseguida te liará para hacer novillos. Sé lo que dirá mi jefe. Que le matemos. ¿Le he enseñado ya mi máscara? La utilizo en mis experimentos. Probablemente no le den mucho miedo a alguien como usted, pero los dementes no la aguantan. Tanto trabajar con locos te ha enloquecido. Y llora como tú ahora. Me gustaba jugar al balón prisionero. ¡Balón! Y todavía me encanta esquivar con un karaoke para cantar todo sobre lo buen amigo que soy. Bueno, muy bien. El título es Cusco Mambo. Cada vez que veáis aparecer en la pantalla una imagen mía como esta... Quiero que todos gritéis Cusco. ¿Vale? Vais a ver qué divertido. Verás, nos estrellamos. Pero en una isla demencial. Esperamos a que nos rescataran, pero no vino nadie. Había un monstruo de humo y otra gente a la que llamábamos los otros. Empezaron a atacarnos. Encontramos unos búnkeres. Bueno, tengo que confesarte que solo hemos ganado la mitad de los combates individuales. Pero hemos aprendido algunas cosillas por el camino. Sí, ahora que he encontrado una piedra a fuego, tengo que seguir con la búsqueda de otras piedras raras. Ha sido brillante, Ash. Toda esa energía y las de tus Pokémon. Observar tu combate me ha inspirado tanto que no sé cómo expresarlo. Genial, iré a enterarme. Bueno, os dejo entonces. Se estremece con el viento como la última hoja de un árbol que se muere. Dejo que oiga mis pasos. Se queda rígida un instante. ¿Quieres un cigarrillo? Conozco a Jan desde hace 15 años. Es un poco impredecible, pero es un tío legal. Y tiene huevos, no mucha gente los tiene. Perdone, señorita. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Es usted Utu o Tutsi? Soy Tutsi. ¿Y su amiga Tutsi? Vale, eso sí lo era, pero no toda la magia lo es. ¿Requiere habilidad? ¿Hay algo que de verdad quieras preguntarme porque te contesto cagando leches? ¡Exacto! Sé que habéis oído hablar de mí. Soy pequeño, letal y legendario. ¡Largaos antes de que desate mi cólera de dragón! Me apoderaré de algo que quiero. Y de paso, esta vez destruiré la villa oculta de la hoja por completo. Un poco entumecido y me cambia la voz, pero estoy bien. ¡Alto ahí, hermanita! ¿Se puede saber de dónde has sacado eso? ¡Brenda! ¡Sí! ¡Lo conseguiste! Has aprendido rápido y te ha salido una estupenda mantequilla. Sí, un poco. He llamado a un futurologo. Dice que las lunas de Vince están alineadas y que todo nos irá bien. ¿Y qué te dijeron de tus lunas? Me pareció feo preguntarlo. ¿Tenéis algún plan para esta noche? No vamos a hacer nada. Vince no quiere darle importancia a esto. No haremos nada especial. ¡Aquí está Mikey! ¿Chicos? ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Qué lástima! Este lugar solía ser divertido. Bueno, os estaréis preguntando quién soy yo. Pues, ahí me tenéis. No, el rubito cachas no. No, más a la izquierda. Un poco más... Ahí estoy. ¿Os sabéis el cuento de Cenicienta? ¿No os acordáis de Rick el criado? Pues claro que no. Soy el tío que le saca brillo a las botas del príncipe. Soy el tío que le lava los platos, le sirve las comidas, le hace la colada y le pasa el hilo dental. Lo quiero. Danny Archer, National Geographic. Claro. Claro, he visto tus películas, ¿sabes? Mañana lucharemos. Pero esta noche... ¡Fiesta! ¿Sí? Yo soy el señor del tiempo. Y he venido a arreglar el reloj. Olvídalos, se acabó. Lo has hecho más veces, ¿verdad? ¿He hecho qué? Esto. Secuestrar a un vampiro. Joder. Tenía que haber sabido que había algo raro en cuanto apareciste en mi vida con ese bolso tan sumamente grande. Lo que suele haber en un bolso de semejante tamaño. No tiene que ser nada bueno. Robar teléfonos vía satélite tiene lógica. Puedes empeñarlos. Puedes cargar tus llamadas a la cuenta de otra persona. Pero quemarlos. El centro de recuperación es como mi casa. Es un lugar muy agradable. ¡Eh! No hay por qué ponerse así. Podemos hablar de esto. Bien, veo que eres hombre de pocas palabras. Puede que ese sea el problema, que siempre haces las cosas bien. Puede que sea la hora de hacer algo malo. Fue un regalo, la verdad. Pero estoy buscando a mi hermana. Desapareció como hace un mes y... En realidad, lo que la MNU tenía en mente era una operación encubierta. Tienes los elementos básicos. La librería, la cafetería y más o menos todo lo demás. ¿Y la gente? Proyecciones de mi subconsciente. ¿El tuyo? Sí. Tú eres la soñadora. Tú construyes este mundo. Yo soy el sujeto. Mi mente lo puebla. Puedes literalmente hablar con mi subconsciente. Es una forma de extraer información al sujeto. ¡Au! Scott. Tienes que intentar controlar tus emociones, tío. No dejes que el pasado arruine tu futuro. No, por favor, no exageremos. Os lo digo en serio. Soy como cualquier otro juguete. Me sigo vistiendo por los pies como todos los demás. Chulo, ¿eh? Tengo buenos genes. Y los pantalones me quedan genial. No lo sé. He venido para... Pues... No sé. Solo quería volver a verte. Sí, mis padres se han venido a vivir conmigo. Y eso me tiene muy ocupado. Está bien, aunque me cuesta más escribir mi novela. ¿Estás escribiendo una novela? ¿De qué va? Va de... Va de un soldado lisiado. Que en el futuro se va a otro planeta y se convierte en uno de los indígenas que son azules y viven en un bosque. ¡Oh, mierda! Y la peli era buenísima. ¡Oh, mierda! En el preciso momento en el que Brando aparece, Weiral toca su... ¡Oh, mierda! Hasta la mañana estamos aquí. Como sea otro sermón sobre la comida, paso totalmente. Estoy en mi peso ideal, preguntada al veterinario. Sí, he llegado en el último minuto y estoy impresionado porque es la primera vez que estoy en Mónaco. He podido entrenar un poco y afortunadamente me he conseguido adaptar al circuito. No hay lugar para el error. El mínimo fallo puede provocar un accidente. Pero por ahora estoy contento. ¿Quieres saber cómo matarlos? ¿En serio? Sí. ¿Cómo se matan? Bueno, pensemos. Pues está el fuego, decapitarlo, haciendo una buena tortilla de ajos o la tradicional estaca en el corazón. Una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. Está bien. Todo eso ya es agua pasada. ¿Qué estás haciendo? Casi lo tenía. Llegué, Spike. Es solo un pequeño monstruo. Esos monos pretenden conquistar el planeta. Parece que él está solo teniendo divertido conmigo. ¿No te gusta tener divertido? Me gusta salvar el mundo. ¿Y tú qué? ¿Trabajas con Spectre? ¿Spectre? ¿Quién es eso? Estoy trabajando con el maestro de Oñez. No creo que él está intentando llevar el mundo. ¿Tienes? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Su ocaso se aproxima. Su ocaso se aproxima. Y la luz muere. Pues sí, justo después del número musical del mocoso que no paraba de interrumpir la historia y nadie volvió a saber de él. Ya, vale. Prosigue. Bueno, vamos allá. Doce hermanos mayores. Tres de ellos fingieron que yo era invisible. Tal cual. Durante dos... No me iré. ¡Joder, no me voy! ¡No me voy! ¡Que siga el espectáculo! ¡Este es mi hogar! Necesitarán una puta bola de demolición para sacarnos de ti. Nick. Quiero que Daisy y tú me acompañéis a casa. Me gustaría enseñársela. ¿Seguro que quieres que vaya? Por supuesto, compañero. Por supuesto. ¿De horas? El briefing matinal. Llegamos diez minutos tarde. Eso a ti. Yo soy nuevo. ¿Parezco tranquilo? Pareces un solomillo de primera. ¡Eso me gusta! Este cargador tiene seis balas. Todas huecas menos una. Esas no eran. ¿Dónde están los rehenes? No lo sé. No lo sé. Solo te lo voy a preguntar dos veces más si tienes suerte. ¿Dónde están los rehenes? Yo suplico. Última oportunidad. ¿Qué? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿De qué coño te pasa? Pintar. Consiste en más que meras pinceladas. Está la perspectiva. ¿Te pinto desde abajo? ¿O te pinto desde arriba? Guila. Solo he venido por las llaves del quitanieves de papá. ¿Está él? ¿Quién? ¿Papá? Mike. Duerme como un bebé. Hoy vas a tener que comer solita. Oh, claro que sí. Y va a volver a pasar. Y muy pronto. Adicta. Eh, tú, Blanquito. Tengo tu caja, Blanquito. Vamos, ¿qué hay de lo de ser valientes y disfrutar de esta noche como si fuera la última? Hay que arriesgarse. Hay que hacer locuras. ¿Y qué mayor locura hay que disfrutar de una fiesta con el que va a acabar con nosotros? Eh, tío, llevo buscándote desde... Ni se sabe. Quizá deberíamos entrar. ¿Tienes idea de lo bochornoso que es arrestar a mi propio hermano una y otra y otra vez? Pues quizá deberías dejar de arrestar a tu hermano una y otra y otra vez. ¿Crees que es una broma? Venga, no me dejes colgado. Eh. Tú puedes. ¿Y qué? ¿Os rajáis? ¿Todos? ¿Entonces por qué razón ganamos 50.000 con el spot de la... ¿O de eso? Estabas mirándome, figura. ¿Quieres mi autógrafo? No dejéis de apuntarle. Si haces siquiera una magua en abandonar la habitación, abrid fuego. Ah. Y cuidado con el símbolo del murciélago, es una artimaña. Su coraza es más fuerte ahí. Apuntad primero a los hombros, son su punto débil. Luego disparad a las partes donde se juntan las placas. ¡Por favor! ¿Has dicho algo? ¡No le metas en esto! Siempre defendiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. ¡Ten prevecimiento! ¡Por eso vamos a ganar! ¡Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas! ¡Sabemos cómo piensas! Me honras, maestro Hashashi. Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? ¡Que dije que lo fuera! Bien. ¿Qué hacemos? Buscaremos a su hijo. En la dirección en que van ellos. ¿General? ¿Es Obi-Wan Kenobi? Te has roto el pie. Y aquí no tienes familiares ni amigos. Y vives en un cuarto piso de un edificio sin ascensión. Pues ahora que lo dices, tu novia es un jodido demonio que quiere destruir el mundo. ¡Eh! Pero tío, ¿qué cojones estás diciendo? ¡Muéstrate! ¡Puta de la verno! Está jodido. Quiere que el cártel me culpe de lo de Lalo. Pero si me pillan y hablo... ...no será bueno para usted, ¿verdad? Y aunque yo desaparezca, todos olerán su geste en todo esto. El único modo de que le funcione es que yo muera. Nada. Quiero saber más sobre usted. No hay demasiado que saber sobre mí. Estudia filología inglesa. A ver, ¿fue Charlotte Bronte? Jane Austen o Thomas Hardy quien la hizo enamorarse de la literatura. ¿Hardy? Habría jurado que Jane Austen... Te vieron. ¿Me vieron dónde? Abandonando Winchester. Y Wessex entrando en la Mercia Sajona y cruzando la calle Watley. ¿Qué asuntos de tres en tierras danesas? Como un roble. Ah. Chicos, ha llegado el correo. Menús y... Las espadas. Tenemos que conseguir más dinero, ¿no? Lo sé. ¿Eh? ¿Para el nuevo inquilino? Es increíble que estés embarazada solo de un mes y ya estés así. Venga. Quédate a donde estás. De verdad. Me asustaré. Fíjate. Acabo de acordarme de que tengo un amigo en la dirección animal de tráfico. Flash es el más rápido del lugar. Lo que quieras lo tiene enseguida. Vaya. Sería una locura rechazar esa oferta. Quiero decir que nos apuntamos. Usa tus dones naturales, Cridens. Eres sensible. Observador. Y muy inteligente. Neurofibroma cutáneo. Espinal. Quizá... Quizá necesitéis agentes fibrinolíticos para controlar el sangrado. Muy buena idea. Gracias. Puedo documentarme sobre las técnicas de recuperación celular. El cáncer supone un riesgo... Abueletes. Mole este club que tenéis aquí. Es en plan... Soy tan rico que me da igual la pinta que lleve. Selfie de ricos. ¡Joder, mi madre! Eso lo vamos a añadir a lo que tengas que confesar. No, yo solo me estoy escondiendo aquí. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué podía salir? ¿Pensabas que iba a ayudarte? Estrúpido. Tienes que esforzarte más. Debe 8. Deacon. Tenía 28 puñaladas. ¿Te aseguraste de acabar con él, eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? No. Soy así. No iba. De hecho, soy un tío sumiso. Ella sí me pegaba. Y con fuerza. Incluso me disparó. ¡Ah, Mercedes! No se apure, Ellen. Yo lo limpio. ¿Por qué no se ocupa usted del desayuno? ¿Por qué no dejas que Ellen lo limpie? Porque al final eso acaba dándome más trabajo. El otro día encontré una bolsa de la carnicería en el perchero y mi sombrero en la despensa. Me llaman Cam porque es el diminutivo de Cameron. Muchos dicen, no, te apodan Cam porque trabajas con cámaras, pero eso es mentira. Puede que sea uno de los mejores, no sé, 50 de los 50 mejores cámaras que hay por ahí. Ya sabía que veníais. Este trabajo es mi vida. ¡No voy a daros nada! No somos extraterrestres, sino tortugas. Ah, ¿a qué lo adivino? Os dejaron tirados en una cuneta como si fuera la primera vez. ¡Largo, buscaos la vida! Tengo hambre. No me creo que tengas esa voz tan mona. ¿Cuál es la verdadera? Por favor. ¿Esa es tu voz? Bueno, ¿sabes qué? Vale. No son más que dioses. Y yo soy Prometeo. Los agentes de primera línea de Ines están con el caso del médico corrupto. Primera línea, ya. Creía que los británicos queríais a las mascotas más que a la gente. Manuzo Critche. Pues yo estoy encantado. ¿Por lo del perro? De haber venido. Y no le pierdas de vista. Sí. Y allí no había nada, pero alguien podría haberse lo llevado. Seguramente también debería comentarte que mi nombre real no es Sean. ¿Qué? ¿Y cuál es? Es Shang-Chi. ¿Sean-Chi? No, Shang-Chi. ¿Sean-Chi? Shang. ¿Sean? Shang. Shang. S-H-A-N-G. Shang. Espera. Dime. ¿A quién queremos despistar? Pero para traicionar, primero hay que confiar. ¿A la gente? ¿Disculpe? No pretendía ayudar a Bestoy. Quería ayudar a la gente que sufrió el desastre que provocó Bestoy. Vosotros ir a jugar a otro sitio en la playa, ¿vale? ¿Vale? Mamá está un poco cansada, ¿de acuerdo, campeón? Ya está afectando al primer adulto. Vale, ¿y si se lo sacamos? Papá. No es posible. Sí que lo es. Pero es decisión de Gary. No. No, no, no. No. No quiero tomar esa decisión. No. No, yo... ¡Oh, joder, tío! Odio a los británicos. Siempre están reventando nuestras pacíficas asambleas libres. ¡Sí! ¡Tronco, tronco, tronco, tronco! ¡Basta! Estoy harto del rollo ese del sabor del día. Y de tu música. Y de tu cara. Y de tu estúpido sombrero torcido. Apaga la música. Colócate el sombrero. ¡Y lárgate de aquí! Sé que mi familia era muy distinta a la tuya. Pero todas tienen algo en común. Nos persiguen. Para bien o para mal, se quedan como flotando en el ambiente. A veces creemos que haciendo algo muy concreto podemos cambiarlo todo. Nuestros problemas financieros son cosa suya, Lady Fedrington. Si no me hubiera forzado a aceptar este compromiso, pronto viviríamos de lujo con la dote de la señorita Cowper. Tengo que saber si esta mañana estamos a favor o en contra del petróleo. Y como llegamos tarde a los terrenos de Yosba, tenemos que buscarnos otra excusa que nos permita retrasar el proyecto. ¡No, no! ¡Ese champiñón! ¡No morirás! ¡Uy! ¡Perdona! Tranqui, con este no hay pega. ¡No! ¡No! ¡Calma, calma, calma! ¡Dame el arma! Henry, dame el arma. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué, qué he hecho? ¿Qué? ¡Sam! Henry, dame el arma. Entonces, si me recuerdas, tal vez seas la única. Julie, lo he perdido todo. Mi imperio ha desaparecido. Mis amigos multimillonarios me han despechado. Incluso mis amigos millonarios me han dado la espalda. No he podido ni conseguir una reserva en el McDonald's. Se rieron de mí cuando les llamé. Así que me he gastado el último dinero que me quedaba en un bus a Toronto. Solo para ver... Un rostro amigable. Hola. Hola, Leonard. Pues... ¿Quién es? Soy Eric. ¿Podemos ayudarte en algo? Oh, ya. Bueno... A... A ratos. ¿Y tu hermano el capullo? Un capullo. Sí, señor. Perdón, señorita. Parece que sufro una pequeña crisis de identidad. Vale, te quiero. Bye, bye. Adoro el dinero. Adoro el dinero. A ver, esa carta. ¡Bum! ¡Eh! ¡Muy, cabrón, maestro! ¡Eh! ¡Muy, cabrón! ¡Eh! ¡Apé, cabrón! ¡Apé, cabrón! ¡Apé, cabrón! ¡Apé, cabrón! ¡Apé, cabrón! ¡Apé, cabrón! La reina se queda a las joyas. ¡Dios! ¡Carajo! Leo DiCaprio Es el mejor actor Leo DiCaprio Se ríe a los gritos Leo DiCaprio Como el Noa y los ¡Apé, cabrón!